El mundo empresario tiene su espacio en nuestro programa. Bueno, y en este caso, a las 3 y 17 minutos, nos vamos a hablar del mundo gamer, ¿no? De ese mundo que desde los más chiquitos a los más grandes, la verdad que nos capta a prácticamente todos por igual. Cada vez hay más de nosotros que tratamos de alguna manera de distender nuestra cabeza, ¿no? Con todo lo que pasa afuera y decimos, bueno, vamos a jugar los jueguitos, padre-hijo, hijos solos. De golpe estamos con una comunidad, ¿no? Y nos ponemos en línea a jugar. Estamos justamente con Brian Viglianco. Él es managing y director de Essence Mediacom Argentina. Hola, Brian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Romina Suaznavar, te saluda. ¿Qué tal, Romina? Gracias por invitarme. Un placer, Brian, justamente que estés con nosotros. Ellos hicieron allí en Essence Mediacom un gran informe que tiene que ver con, en primer lugar, que Argentina es el cuarto mercado del gaming en Latinoamérica. Queríamos saber, Brian, que nos expliques y que nos cuentes un poquito qué resultado dio, ¿no? Este gran estudio que ustedes hicieron, que por cierto es muy detallado y vamos a ir de a poquito desglosándolo, pero nos interesa más que nada saber en qué lugar, ¿no? Está Argentina y cómo de a poquito va captando cada vez más gamers, ¿no? Más jugadores. Bueno, Argentina dentro del mercado sudamericano es el cuarto mercado más grande, digamos. Tiene dos grandes jugadores como Brasil y como México, pero Argentina viene creciendo a un ritmo exponencial como la región en general. Digamos, en las últimas décadas el gaming es una industria muy pujante y que encuentra adeptos no solamente en las generaciones más jóvenes, en la ausenteña o generación sexta como se lo conoce, sino también en todas las edades. Por lo tanto, Argentina está siguiendo esta tendencia en general, digamos. Y a nivel de la región te podría decir que 7 de cada 10 latinoamericanos consideran que los videojuegos son el mejor formato de entretenimiento, es decir, es un porcentaje altísimo y nosotros no somos la excepción. Claro, y hablamos de una generación Z que son aquellos chicos y chicas que ya crecieron prácticamente, son los llamados nativos digitales, ¿no? Que ellos ya crecieron con eso, ¿no? Como nosotros, que a lo mejor muchos de nosotros teníamos la tele o teníamos otros medios de información o de comunicación, pero obviamente no estaban tanto los videojuegos. Yo recuerdo que nuestros padres nos daban directamente esos juegos que eran como, no te digo estáticos, pero ni siquiera no tenías internet, ¿no es cierto? Y tenías que estar con eso de aquí hasta la eternidad o los juegos obviamente de mesa, ¿no es cierto? Sí, exactamente, digamos, y por supuesto yo no soy centenar, no soy generación Z, soy millennial, pero también recuerdo los juegos de cuando yo era chico. Claro. Y los juegos obviamente eran una experiencia unilateral, por así decirlo, digamos, uno jugaba con el juego, digamos, ¿no? Y la evolución no solamente de la industria, sino también de las comunicaciones en general y del internet ha hecho que la conectividad sea a todo nivel, digamos, ¿no? Y bidireccional. Entonces se abren muchísimas posibilidades para la gente y para los jugadores en general con esta industria, digamos, ¿no? Solamente un crecimiento exponencial en todos sentidos. La realidad es que el gaming en general todavía tiene muchísimo para crecer, pero a esta altura ya está aproximándose al consumo de medios tradicionales como la revista o como el diario papel, digamos, ¿no? Y tiene mucho para crecer, por supuesto, hacia la televisión, hacia la radio, todavía tiene mucho potencial, pero las generaciones más jóvenes, incluso cuando vos lo mirás al total target, total país, es un medio, digamos, muy relevante, muy específico para jugar. Y por qué tipo medio, digamos, porque, bueno, también se está aprovechando, se está utilizando de maneras innovadoras para que los anunciantes, para que las marcas se comuniquen con ese público también. Claro. Ahora, Brian, vos pensás que los casi dos años que tuvimos de pandemia potenció este mundo gamer y cada vez más gente fue hacia allí, hacia ese mercado? Desde ya, digamos, como muchísimas otras industrias que han prosperado, como el e-commerce, por ejemplo, lo que han prosperado muchísimo en la pandemia, el gaming es también un lugar en el que la gente se refugió, digamos, para también como despejar un poquito su cabeza y que ha crecido muchísimo. De hecho, en muchos estudios que tenemos vemos justamente cómo hay un pico, digamos, en tiempo y en cantidad de uso, digamos, de juegos desde ese periodo. Por supuesto, es un crecimiento en tendencia irrefrenable. ¿Qué quiero decir? La pandemia no, digamos, lo que hizo fue exponerlo un poquito más. Pero sí ves que esos picos crecieron mucho y se siguen sosteniendo a un ritmo más estable, pero se siguen sosteniendo desde ese momento. Brian, en el estudio también pudimos ver que se identificaban, ¿no?, como distintos perfiles de usuario de acuerdo al tiempo, a lo mejor, que jugaban en pantalla, porque está aquel que se sienta y que lo toma prácticamente ya monetarizándolo, ¿no?, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y aquellos que, a lo mejor, otro perfil, que lo hacen de manera muy ocasional o cuando por ahí están recreando con amigos, dicen, bueno, los viernes nos juntamos a hacer tal cosa o directamente lo hacemos en línea. Digo, ¿hay una identificación de estos perfiles? Sí, a ver, nosotros identificamos a grandes rasgos cuatro grandes perfiles. Entonces, como decías vos recién, tenés el que nosotros llamamos el hardcore gamer, digamos, que es el que el juego es una parte muy importante de su vida y en el que sigue activamente la categoría. Es decir, que lo utiliza, que juega y que es parte de su vida de una manera muy relevante. Después tenés, nosotros lo llamamos el mid-core, digamos, que es un gran aficionado y forman parte de su vida y de su rutina, pero no tanto como el hardcore gamer, digamos. Es decir, el hardcore es posible que hasta haga del gaming una forma de vida, que se pueda remunerar de esa manera. Y después tenés lo que es el gamer casual, si te pongo un ejemplo mío, digamos. Yo juego cuando puedo, digamos, a las horas que tengo libre, digamos, ¿no? Claro. Pero no me interesan hasta cierto nivel. Y después tenés el cuarto grupo, digamos, que no es excluyente con los anteriores, pero es el que nosotros llamamos el viewer, digamos, el que mira los juegos. Y vos tenés ahí el crecimiento de las plataformas como Twitch, por ejemplo, o YouTube. A la hora de mirar jugadores o celebridades, también hay un público gigante ahí de personas que les gusta ver cómo otros están jugando, ¿no? Y eso también pueden ser jugadores o no. Claro, claro. O sea, que hay cuatro perfiles claramente identificados. Ahora, estaba pensando, ¿no? Digo, recién hablábamos que la Argentina es el cuarto mercado, ¿no? En cantidad, justamente, de personas que participan en el mundo gamer. Y el mundo gamer es netamente dolarizado. Digo, se mueven dólares. Mi pregunta es esta. Digo, ¿en qué lugar se ubica la Argentina? Digo, ¿cómo lo miden ustedes? ¿En cantidad de personas, en cantidad de dinero? ¿Cómo lo hacen para saber que la Argentina está en cuarto puesto? Claro, es la cantidad de jugadores, digamos, que existen en la región y la penetración por habitantes. Digo, a jugadores netos estamos hablando de que Argentina, si bien tiene muchísimos, no puede competir con países mucho más grandes como México y como Brasil. Pero en Argentina, digamos, se han identificado a través de estos cuatro grandes grupos que estamos hablando de 17.4 millones de personas. Y es un número más alto incluso que la generación Z. Por eso digo, es un fenómeno que atravesa diferentes generaciones, pero está identificado por número de personas. Si vos te vas al nivel de facturación, etcétera, nosotros con la problemática de nuestra moneda y el dólar, por supuesto que eso distorsiona cualquier tipo de indicador, digamos, ¿no? Claro, claro. Por eso te preguntaba, porque claro, el mundo es mundo gamer, mundo dolarizado, ¿no? Ahí estaba la cuestión. Ahora, Brian, otro de los temas, ¿no? Hay muchos famosos que vemos, hablo por ejemplo, está el Kun Agüero, está por el otro lado Gerard Piqué, hablo de deportistas, pero tenés de todo, ¿no? Famosos y demás. Digo, que utilizan estas distintas plataformas como Twitch, que vos recién mencionabas, o como YouTube para poder streamear en línea. O sea, ¿se sabe cuáles son las plataformas las más utilizadas? ¿Hay también un ranking sobre esto? Sí, bueno, Twitch definitivamente es la más grande, digamos, para todo lo que es el mundo del streaming. Te diría, de hecho, que es la... que intuplica casi que los resultados, que el número del segundo, después el número dos es YouTube, pero Twitch definitivamente es líder en su categoría. Después seguido por YouTube y después en un porcentaje bastante menor por lo que es Facebook Gaming, pero digamos, tiene mucho también que crecer en esa categoría. Es un mercado bastante atomizado y donde tenés a un jugador muy fuerte como Twitch. De hecho, en estos últimos años han salido otro tipo de plataformas que no le han podido competir a ese nivel en el mismo segmento. Bien. Y en referencia, por ejemplo, a los protagonistas de los distintos canales de comunicación, recién hablábamos por un lado del Kun Agüero, de Gerard Piqué, ¿qué pasa con las marcas? Digo, ¿qué van a buscar? ¿Qué es lo que... a quiénes eligen? ¿Qué les interesa mostrar? Digo, ¿hay de todos los rubros? ¿Hacia el lado de las marcas? ¿Hacia dónde van? Sí, mira, si querés yo te puedo contar un poquito cómo es, a ver, como la metodología a la hora de pensar o cómo las marcas o cómo nos ayudamos a trabajar con las marcas para pensar en cuál es el streamer o el influencer ideal, digamos, para poder asociarse. Hay algo que es muy importante y que te lo voy a referir un poquito más adelante, pero es que la experiencia tiene que ser lo más orgánica posible. Es decir, a nadie le gusta, ni a vos, ni a mí, ni a nadie le gusta que la publicidad se vea muy forzada, ¿no? O sea, que parezca que literalmente te están queriendo ofrecer algo de una manera no tan cercana. Entonces, eso es algo que ahora me voy a referir de nuevo, pero al principio hay que tener muy en cuenta eso, que sea muy orgánico. Por lo tanto, lo importante es que una marca que tiene sus objetivos y que tiene un producto que quiere vender es entender cuál es su target o cuál es su público objetivo, ¿no? Y conocerlo a profundidad, digamos. En ese sentido, una vez que lo conoce y entiende qué tipo de contenido le quiere ofrecer, digo, porque no es lo mismo venderle un producto a un Millennial que a un Centennial o a un Baby Boomer, por ejemplo, generaciones un poco más altas. Por lo tanto, ahí me refiero a que no solamente tiene que ser una publicidad orgánica, sino que tiene que ser personalizada. Y, además, tiene que estar la persona que vos estás eligiendo, el streamer, el gamer o el influencer que vos estés eligiendo, tiene que estar asociado a los valores y a los objetivos que vos tenés. Entonces, si yo, por ejemplo, y estoy diciendo un ejemplo como decías vos recién, si yo sé que el Kun Agüero, el 80% de la gente que lo sigue son Generación Z, son Centennials, y además están interesados en el tipo de producto que yo puedo ofrecer, bueno, es muy posible que yo elija influencers o celebridades de ese estilo, streamers de ese estilo, ¿no? Y se hace esto de una manera bastante específica y con investigación por detrás, digamos. Tenemos muchísimos datos disponibles para entender cómo se compone el público de cada una de estas personas a la hora de elegir. Y luego, una vez que, digamos, tenés elegida a la persona, al streamer, la idea es que justamente se trabaje en conjunto cómo se va a ofrecer ese producto, ¿no?, ese servicio. Justamente en base a lo que te decía antes, en que sea lo más orgánico posible. Tal vez cada uno de ellos tiene un estilo muy específico o le gusta comunicar de una manera muy particular, que es muy propia, entonces las marcas se adaptan al estilo de cada una de estas personas, ¿no? Al revés, tal vez, lo que era hace algunos años, es como, bueno, acá tengo mi anuncio y lo voy a poner así como está, bueno, ahora en realidad es al revés. Es como, bueno, tenemos que adaptarnos, nosotros, las marcas tienen que adaptarse justamente al público y a la persona que lo está representando. Claro, se entiende perfectamente, ¿no? Hay un trabajo exhaustivo detrás, un trabajo donde en realidad ustedes, más allá de que ellos representen a un target o a un público en general, van a buscarlo, le ofrecen cómo y también perfilado, más allá de ser orgánico en algunas cuestiones y en algunas personalidades en particular, ven preferentemente hacia dónde quieren dirigir el producto y lo hacen en consecuencia. Brian, ¿dónde, digamos, las redes sociales, dónde los pueden ubicar, por si alguien está escuchando, le interesa y quiere directamente buscarlos? Bueno, nosotros estamos en Instagram y en Twitter como Essence Miacom, como es el nombre de la agencia, somos un grupo multinacional, también tenemos presencia en Argentina, trabajamos con muchísimas marcas internacionales y locales, como Essence Miacom, se puede buscar tanto en Twitter o Ex ahora, como en Instagram, que son como de las más conocidas, según nuestra página web. Perfecto. Brian, ha sido muy amable por esta comunicación con Hora 15. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Brian Biglianco, Managing Director de Essence Media Com Argentina.